Hola mi gente, hoy vamos hablando de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Rafael Leonidas Trujillo Molina nació en San Cristóbal el 24 de octubre del año 1891 y fue un ex presidente de la República Dominicana. Rafael Leonidas Trujillo fue un ex militar y un ex político de la República Dominicana y fue un ex presidente dictador del año 1930 hasta el 1961, hasta el día de su muerte. Rafael Leonidas Trujillo gobernó de 1930 a 1938, pero hizo una excepción donde él gobernó de forma indirecta, donde puso presidentes títeres valiéndose de los presidentes títeres, de año 1938 hasta 1961. Eso fue una de las formas donde Trujillo se mantuvo en el poder para disimular, para que la gente no pensara que era él mismo que estaba gobernando a sus espaldas. Pero el pueblo dominicano estaba claro que era él mismo que estaba gobernando. Mientras que los presidentes títeres estaban gobernando según pensaba el pueblo dominicano y pensaba los Estados Unidos, así Trujillo gobernaba detrás de ellos y los Estados Unidos no le metía presión a él. Si te gusta mi video, no te olvides de suscribirte, comentar y darle like y compartir. Como fue el final de Trujillo, la causa de su muerte y cómo comenzó una persecución en contra de Trujillo y cómo se levantaron miles y miles de personas para conspirar contra Trujillo. En esa época se levantaron muchos movimientos donde fueron participantes para matar a Trujillo. Una de las causas más que le causó más la rapidez de su muerte a Rafael Leonía Trujillo fue la muerte a Semana Mirabal. Donde Rafael Leonía Trujillo dio la orden que se matara a las tres hermanas Mirabal causa porque ninguna de ellas que querían cortarse con él o estar con él. El 25 de noviembre del año 1960 fue la muerte de la Semana Mirabal causa porque Trujillo quería estar con una de sus hermanas y ninguna aceptaron. Y ese fue uno de los motivos para que Trujillo terminara con su muerte. Ya Trujillo con la desesperación por querer estar con esa mujer, metió preso a los esposos de la mujer para el quedarse con la hermana Mirabal. Pero ninguna se dieron y lamentablemente fue el final de la Semana Mirabal el 25 de noviembre del año 1960. Por eso ese día se celebra el Día Internacional de la Mujer, el 25 de noviembre se celebra por esa causa de esa muerte. Rafael Leonía Trujillo gobernó drásticamente el República Dominicana, donde no hubo ninguna criminal, y criminales, donde nadie era delincuente. Aquella persona que robaba, Trujillo lo mataba. Aquella persona que desfacaba en cualquier entorno, Trujillo lo desaparecía. Y así fue la edad de Trujillo, donde miles y miles de personas desaparecieron y muchas personas murieron por causa de su mano. Trujillo no fue simplemente una persona mala. Aparte, Trujillo hizo muchas escuelas y muchos hospitales también. Pero su ambición al poder fue el que lo llevó a su muerte. Rafael Leonía Trujillo falleció el 30 de mayo del año 1961 en Ciudad Trujillo. Después de la muerte de Trujillo, se levantó una persecución en contra de las personas que mataron a Trujillo. Y muchas de esas personas fallecieron y otras murieron después de mucho tiempo. Cuando falleció Trujillo tenía 69 años de edad. La primera posta de Trujillo fue del año 1922 hasta el 1925. La segunda posta de Trujillo fue del año 1927 hasta el 1935. Y la tercera posta de Trujillo fue del año 1937 hasta el 1961. Trujillo con la esposa que tenía tuvo cinco hijos y con sus amantes tuvo cuatro por fuera del matrimonio. En total, Trujillo tuvo nueve hijos. Después de la muerte de Trujillo, hubo muchas personas que se celebraron porque se habían quitado de la dictadura de Rafael Leonía Trujillo. ¿Dónde está actualmente Trujillo enterrado? Rafael Leonía Trujillo fue primero enterrado en París y después fue enterrado a España. Trujillo está enterrado en la localidad de Madrid, España, en el cementerio municipal. Está ahí desde el año 1970, después de nueve años después de su muerte. Y así es la tumba de Rafael Leonía Trujillo. Mi gente, hasta aquí el video de hoy. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.